Bienvenidos a este quinto episodio de la Guía Manager de Bardina. En este episodio os voy a explicar cómo registrarse en la LVP, cómo registrar un equipo en la LVP y cómo entrar a División de Honor. Ahora mismo estoy en la página principal de la LVP. Esta página os la he dejado en la descripción del vídeo. Para registrarnos en esta web le daremos a Regístrate, aquí arriba. Una vez aquí, rellenaremos todos los datos y le daremos a Registro. Y nos enviarán un email para activar la cuenta y demostrar que eres tú. Una vez que tengáis activa la cuenta de la LVP, le daremos a Iniciar Sesión y completaremos nuestros datos y le daremos a Iniciar Sesión. Una vez ya tengáis iniciada la sesión, le daremos clic en nuestro nick para ver nuestro perfil. Vale, ya estamos en nuestro perfil. Le daremos a Editar Idea Online para poner nuestro nick del LOL. En este caso yo pongo Vardina LOL. Y le daremos a Guardar Cambios. De nuevo, volvemos a la web principal de la LVP y le daremos a Crea tu ficha de juego. Una vez aquí, elegiremos nuestro juego League of Legends 5 vs 5. Y ahora le daremos a Crea tu ficha de juego. Y a continuación, la primera opción. Crear una ficha de equipo e invitar a jugadores. Crear ficha. Una vez aquí, pondremos el nombre del equipo. Por ejemplo, yo pongo el mío que es Cerberus. Tag, voy a poner CBS. Avatar, en la que queráis, es una imagen. Y lema, por ejemplo, Go Cerberus. Siempre que queramos ver la ficha del equipo, que significa el perfil del equipo, le daremos que dar fichas aquí abajo y League of Legends. Una vez en tu ficha de equipo, tendré que decirte que este link va a ser bastante importante. Porque es el link que le vas a tener que pasar a tus amigos, que también se tienen que registrar y hacer todo lo que he hecho, menos la ficha del equipo. Que eso, como ya lo has hecho tú, que eres el capitán, no hace falta que lo hagan tus compañeros. Entonces, una vez les pases el link a tus compañeros de equipo, tienen que dar la ficha del juego y les saldrá un icono que diga Enviar solicitud para entrar en el equipo. Una vez ellos te envíen la solicitud para entrar en el equipo, a ti te saldrán mensajes. Aquí te saldrá un mensaje de X quiere entrar en tu equipo. Tú le coges y le aceptas. Y tú le enviarás un mensaje a él automáticamente y él tendrá que aceptarlo de nuevo. Una vez él lo acepte, estará dentro del equipo. Y lo podréis ver en plantilla. Como veis, ahora en plantilla estoy yo solo, evidentemente. Pero una vez que ya tengáis a todos vuestros compañeros de equipo dentro de esta plantilla, ya podréis empezar a jugar la LVP para subir a División de Honor. Como veis, en mi plantilla ya hay 5 jugadores y ya podemos apuntarnos en el ranking para subir a División de Honor. Así que gracias a Ragaz y Walrick que me han ayudado a hacer estas cuentas Smurfs para poderos hacer este vídeo. Y volvemos a la web principal de la LVP, le daremos a Juegos. Después le daremos a League of Legends 5 vs 5. Y aquí tenéis el ranking por el cual solamente estos 16 primeros tendrían la posibilidad de ascender a División de Honor a través de unos playoffs finales. Nosotros, como podéis ver, estamos en la posición 480. Pero no me he apuntado a ningún sitio. Solamente teniendo los 5 jugadores con todas las cuentas de juego bien hechas, ya estaremos automáticamente registrados aquí. Como veis, este ranking va por sistema de puntos. Contra más puntos tengas, mejor te colocas. Para subir puntos necesitas hacer desafíos o Open Cups, que son los torneos semanales que hace la LVP para subir puntos. Para conseguir desafíos hay varias opciones. Por ejemplo, le podemos dar a un muro de actividad y poner un anuncio. Por ejemplo, mi equipo solo puede competir el lunes. O estoy buscando desafío para este lunes, por ejemplo. Otra manera de desafiar es clicar en un equipo y le dais a desafiar. Y ahora me voy a centrar en las Open Cups. Le daremos a torneos. Y actualmente hay una Open Cup abierta, la Open Cup 4, que es la última. Porque hacen 4 Open Cups por temporada. Le daremos aquí. Una vez dentro del menú de la Open Cup, ya veis que son... Solamente hay 2 premios, 200€ al primer equipo y 35€ al segundo equipo. Y requieres 50 créditos por jugador para inscribir el equipo en la Open Cup. Aproximadamente 50 créditos equivalen a unos 4€ por persona. Para comprar estos créditos le damos a comprar créditos y seguimos los pasos. Aquí tenéis todas las normas a seguir en la Open Cup. Y sobre todo remarcar esto. Los equipos y jugadores que estén disputando la división de honor de LOL no están autorizados a participar. Y muchos os estaréis preguntando, ¿y cuántos puntos nos van a dar para participar en esta Open Cup? Pues por participar os dan ya unos puntos mínimos. Luego, por cada paso que deis, por cada eliminatoria que ganéis, os van a dar más puntos. Cada vez más, cada vez más. Y el primero y el segundo se llevan una gran cantidad de puntos bastante más elevada que los demás. El primero se lleva aproximadamente unos 1300 puntos y el segundo se lleva aproximadamente unos 800. Y volvemos al ranking. Entonces, los 16 primeros, cuando finalice la temporada, tienen que hacer unos playoffs para competir para subir a división de honor. Solamente el primero y el segundo de estos playoffs tendrán opciones a subir a división de honor. El que gane estos playoffs se enfrentará contra el que ha quedado último en la división de honor, para el que gane de ellos dos, suba a división de honor. Mientras que el segundo y el penúltimo de división de honor se encontrarán también en otro partido para poder subir a división de honor. En el caso de que sea el segundo o en el caso de que sea el penúltimo, se quede en división de honor. Y de nuevo, volvemos a la web principal de la LVP. Bajaremos abajo y veremos aquí, rankings de circuito oficial. Estos son división de honor de todos los juegos. Le daremos a League of Legends. Y como veis, son 10 equipos, de los cuales es una liga normal. Van a jugar 9 partidos cada equipo. Y los 8 primeros irán a la Final Cup, que es un torneo final, que es presencial. Y son unos playoffs que engloban todo lo que han hecho, todo el trabajo que han hecho en esta división de honor presencialmente en ese evento. Mientras que los dos últimos harán el ascenso y descenso junto a los dos finalistas del playoff que os he estado hablando antes. Tengo que decir que en cada partido de esta división de honor tiene un premio. El ganador de cada partido se lleva 100€ y además, si el stream oficial de la LVP consigue más de 2000 viewers, se llevarán 25€ más cada equipo. Tanto el ganador como el perdedor. La Final Cup 5 se hará el 12 y el 13 de octubre en Barcelona. Así que si queréis ir, las plazas son limitadas, dicen que hay 1200 plazas y podéis reservarla ya. Aún no se saben los premios para la Final Cup, pero el primer lugar suelen ser unos 3000€ y el segundo lugar unos 1500€. A veces, el tercer y cuarto lugar también cogen algo de dinero, pero no se sabe cuánto. Y en el siguiente episodio, el episodio 6, os voy a explicar cómo entrar en la serie A de EGO. Si os ha ayudado este vídeo, dadle like, suscribiros y espero veros en el siguiente vídeo.